¡Mérico! 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 ¡No tenemos para ambulancia! ¡Chinado! ¡No puedo subir a este sitio! ¡Nos visto el video! ¡Nos visto el video de que hay un choque! ¡Y llega un bato y se derrapa en una moto! ¡El que! ¡No! ¡Deje! ¡Como 911! ¡I'm 911! ¡El bato! ¡Jajajajaja! 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 ¡El bato y se den la madre en la moto! ¡Jajajaja! El jeje ya se va Ajajaja ¡Qué amé! ¡Estoy volviendo para atras! ¡Estoy volviendo para atras! ¿Qué haces, pendejo? ¡Estoy volviendo para atras!